¡Suscríbete al canal! ...héroe de mierda, ¡no! ¡Ah, jodón! ¿Tanto baja esa mierda? ¡Qué horrible baja, jodón! El Venom, jodón ¡Ah, jodón! ¿Tanto me baja esa huevada? ¡Ahh! ¡Ah! ¡Ah! Ah, morirá, weón. ¡Ahh! Qué basura de héroe, weón. ¡Ah! Qué basura es, weón. ¡Qué basura de héroe! ¡Me morí! ¡No, ya sé con qué le hubiera... Yo nunca he jugado contra un Venom, ya sé cómo lo hubiera jugado ya. ¿Sabes con qué? Lo hubiera jugado con... Lo hubiera jugado de... ¿Cómo se me está jugando? ¡Rompe Sentry, perro! ¡Rompe Sentry! Lo hubiera jugado con la huevada de... ¡Ay! ¿Cómo se me está huevada? Lo hubiera jugado con la Lina. La Lina sí se lo cacha. ¡Oh, sí! ¡Oh, lo maté al Venom, huevón! ¡Se murió el Venom, viejo! ¿Qué fue, ah? Yo le mandé a un tipo a escaparme, huevón, y lo maté de paso. ¡No tiene amarrado, no tiene amarrado, no tiene amarrado! ¡Volta, volta, volta! ¡No tiene amarrado, no tiene amarrado, no tiene amarrado! ¡No tiene amarrado, no tiene amarrado! ¡Estoy andando, está bien, ¿no le volteas? ¡Rompe, pelea, no! ¡Volta, ida, ida! ¡Golta, ida! ¡Ahí anda! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 Me cago, huevon No resisto ya, creo Tengo que cagar a esta huevon Gente, ya saben Todos los días voy a prender a las 8 AM 8 AM o 9 AM, mano Lo que quieren ver, pues, mano Si no quieres ver, no veas, pues, con tu madre Es más, ¿qué haces viendo ahorita? La gente que quiere aprender, pues, viejo Si no quiere, no veas, pues, qué chucha ¿Qué más quieres? Oye, mano, para que seas bueno Y no apestes a p*** En tu ranker Apestaré a p***, pero no, culo con caca Dice, yo no apesto al culo con caca ¿Qué hablas, mano? ¿Cómo te has cagado, huevon? Él le ha puesto ese apodo Porque... Le ha puesto porque... Porque yo me he agarrado la naga, mano Yo me baño, huevon ¿Qué chucha va a apestar así, huevon? Ni cagando Siempre paro con mi camisita Casi paro con mi polo negro nomás Bueno, tengo un montón de polos negros Porque... Eso da un culo ¿Qué chucha va a ponerme camisa? Gente, si ustedes quieren comprar sus limones Vayan a Plaza Bea, gente Plaza Bea está barato ¿Marsko? 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 ¿Cómo se ha metido este drogadicto, eh? ¿Cómo se ha metido este drogadicto, eh? Saco la vuelta Saco la vuelta Qué absurdo, es héroe de mierda Está bien, está bien, está bien Ah, madre, huevon Me mataron, hueve ¿Qué hice? Yo compro mis cosas en Gompul Voso de mierda Plaza Bea... ¿Qué hice? Plaza Bea, no, que ahora así es Oye, mano, estoy recomendando a la gente Si compra ese Gomp está bien, pero es loco Es porque la gente está comprando en el mercadito Y puta, le están vendiendo 15 lucas, creo 15 lucas, la gente lo está vendiendo limón, huevon Muy caro 15 lucas, 20 lucas Ahorita el limón de Plaza Bea, el kilo está... 8 lucas, creo No, es que a Trisla le toca mal a la gente, huevon A mí me está tocando buena gente, por ejemplo O bueno, el líder está piqueando buena gente Eso es lo bueno, mano Por eso estoy ganando Y no estaría PPP Estaría PPP Pizzi Ah, su madre, ya ganamos ya ¿Quién es el TV? No lo mangio, no lo mangio No seas humilde Dice, ¿qué hablas, huevon? Si le ha tocado mal a la gente, mano En medio, en medio yo siento que sí O sea, el Venom sí le gana a la Queen Ah, mucho bajo esa hueá No pensé que bajaba tanto Estoy pensando A ver, un era que le gane al Venom Yo digo que es una... Creo que el DK por su regeneración de vida Aunque no sea No creo tanto La Lina, creo, la Lina Por su rango que tiene, esa huevada Es que es muy asqueroso este héroe La madre, me falta un hit en más Ah, me cago en la polla, huevón Ah, su madre, huevón Qué feo ese Venomancer de mierda De combo cada No solamente en los dígitos, mano Sí es jugar bien también Ojalá, ojalá que pronto O bueno, no pronto, ¿no? Pero ahí fácil Va a haber un equipo que me da una oportunidad Yo voy a practicar nomás Luego voy a buscar un equipo Para hacerle ganar todo, todo Voy a ir a las Mayors O sea, todo, mano Tengo que curarme también Porque viajar es una mierda Como estoy enfermo Tengo que curarme Y me curo, sobra Punte de ejercicios Mira, esta cuenta estaba a 7k Ahora mira cuánto está 8, 6 Estamos ganando todo ¿Qué era eso? Son las 11 Ya, nada más Gente, ¿quieren que busque otra partida O no, me voy? No, sí busco otra, ¿no? Ah, no sé, voy a buscar otra Pero voy al baño Y ahorita vengo Ahorita vengo, ahorita vengo Yo, no sé, voy a trucar otra partida Ahorita vengo Ahorita vengo Gracias por ver el video.